El color de algunas vallas de polia es realmente… son frutos antiguos, de 100 años o más de antigüedad, y, en este caso, el color no se desvanece, como puedes comprobar. El color destaca y se mantiene siempre porque no se obtiene usando pigmentación estándar que se degrada con el tiempo, sino que es una propiedad estructural del material. Para entender de dónde viene el color de esta valla, necesitamos analizarla empleando un microscopio óptico, y, a través de filtros de polarización especiales, podemos entender la forma en que se organiza la celulosa dentro de estos frutos. Y luego puedes ver que el azul oscuro no viene de un pigmento, sino que viene de la celulosa. Soy bióloga. Me interesa cómo las plantas emplean varios trucos en su desarrollo para atraer animales, para dispersar sus semillas, dispersar su polen. Aún no entendemos cómo la planta puede construir las estructuras de celulosa que crean los colores. Si Silvia puede descubrir en el laboratorio cómo hacer eso sintéticamente, nos daría indicios útiles para volver a la planta e intentar entender cómo lo hace de forma natural. Básicamente lo que haces es empezar con celulosa pura, que es la misma que encuentras en la fibra de algodón. Tienes que utilizar ácido para recortar partes de esta fibra, esta fibra natural. El ácido disuelve el material, lo dejamos evaporar en un entorno controlado, esperamos y podemos obtener láminas coloreadas. Y el color de estas láminas independientes es el mismo color azul de la valla porque tiene la misma estructura celular. Lo que hacemos aquí es mirar la estructura de la valla a través de un microscopio electrónico de barrido y realmente puedes observar la anatomía interior del fruto. Aquí ves la disposición en capas de la celulosa y esta disposición en capas es exactamente la misma que puedes observar cuando miras nuestra lámina. No es una imitación perfecta, pero es lo más importante desde el punto de vista óptico, al menos a la hora de producir la coloración. Si se puede obtener color de... de este material, también se puede obtener colores realmente brillantes y llamativos, como es el caso de la valla, y utilizar un material que en principio es barato y muy abundante.